Feliz y bonito día sábado tenga ustedes muchas gracias por acompañarme en un nuevo video de mi canal Excelente fin de semana y primero que nada les quiero preguntar si usted está esperando un depósito directo de esos cheques de ayuda Ya revisó su cuenta, ya revisó la cuenta porque ya están llegando, eso se adelantó y esas son buenísimas noticias Bueno mi nombre es Johan Melgar, si es la primera vez que usted anda por acá yo le estoy compartiendo información con respecto a lo que es el tercer paquete del estímulo económico Esos cheques están esperados, también información con respecto al IRS, el desempleo, los taxes entre muchas otras cosas más Déjenme ahí comentarios, sugerencias, preguntas y vamos a estarlos tomando en cuenta para trabajar otros contenidos más adelante también Y yo feliz de ver esos comentarios y tenerlos conmigo de aquí en adelante Es por ello que también le invito a suscribirse si es que usted aún no lo ha hecho Feliz de tenerlos conmigo y les repito, ya pueden ver ustedes en sus cuentas si están esperando un depósito directo Si ya tienen el depósito de esa cantidad que usted está esperando tanto como lo es usted como lo de sus dependientes Esto obviamente les repito, depósitos directos Como ya sabemos, pues el IRS ha estado desde que se firmó la legislación que la firmó el presidente Joe Biden un día antes, este jueves que pasó Ellos han estado trabajando, dicen, 24 horas sin parar Es decir, todo ese tiempo no están descansando con tal de que esas ayudas salgan cuanto antes a la nación de los Estados Unidos Es por eso que desde el día de ayer se esperaba que empezaran a llegar las ayudas de este fin de semana De sábado, ¿no? Pero se adelantaron y desde el día viernes por la noche aparentemente empezaron ya a llegar Ya muchas personas han dicho que están ya recibiendo sus cheques Esos cheques que pueden ser o esos depósitos de 1.400, 2.800, 4.200, 5.600, 7.800, 8.400 Ustedes díganme, son unas cantidades ahí sumamente buenas y qué felicidad Ya que se necesitan esos tiempos tan difíciles que hemos estado viviendo Y por fin está llegando esa ayuda tan importante Buenísimas noticias, usted déjeme ahí en los comentarios, ya me llegó, aún no O yo espero un cheque físico, yo espero una tarjeta Si es así, usted va a tener que esperar un poquito más El día de ayer, viernes 12 de marzo, también el IRS ha hecho un enunciado O una carta oficial que presentó en su sitio web Y usted la puede verificar con respecto a la información de los cheques de estímulo de toda la ayuda En ese video yo les voy a compartir alguna información que ellos han dado en esta carta Se los voy a leer y también les voy a dejar el link en el área de la descripción del video Para que puedan entrar y puedan verlo en español Puedan leer toda la carta, que es lo que dice por si acaso Es alguna de las cosas que aún no la saben Yo les voy a comentar algunas cosas de las más importantes de la carta De ese enunciado oficial que han hecho en cuanto a los cheques de ayuda En este enunciado oficial que han hecho Pues ha sido el día de ayer, el día 12 de marzo Y pues obviamente han confirmado que la ayuda ya está empezando a salir Ellos han dicho que la fecha oficial para enviar la ayuda es el 17 de marzo Sin embargo yo les repito, ya hay gente que ya está recibiendo las ayudas Y ahí mismo en la carta lo dicen que aquel que está esperando un depósito directo Puede empezar a recibirlo desde antes Así que buenísimas noticias Entre algunas de las cosas que han mencionado en esa carta Están las siguientes, se las voy a leer para que estén ahí de manera textual Exactamente como se encuentran ahí Y usted también va a poder leer esa carta, les repito nuevamente Pues ellos dicen, tras la aprobación de la ley del plan de rescate estadounidense La primera parte de los pagos se enviará por depósito directo Eso creo que ya todos lo sabíamos, todos lo tenemos claro Y dice, y algunos destinatarios comenzarán a recibir a partir de este fin de semana Y otros lo recibirán la semana próxima Pero les digo, los depósitos directos ya están llegando y pueden verificar La mayoría de los contribuyentes no necesitan hacer nada Los pagos serán automáticos y en muchos casos de manera similar A como las personas recibieron la primera y la segunda ronda de pagos de impacto económico En el año 2020 Las personas pueden consultar en la herramienta obtener mi pago Hay una herramienta de parte de la red donde usted puede consultar El estatus o el estado de su pago Pero esa herramienta se va a empezar a poder verificar desde el día lunes Ahorita también les voy a dejar el link en la descripción del video Pero todavía no van a poder verificar su pago con esa herramienta Que ellos han proporcionado Sin embargo, les repito, desde el día lunes ya va a estar activa Ya veremos de qué hora empieza a funcionar También de parte de ellos, el comisionado del IRS Chuck Redding dijo lo siguiente A pesar de que la temporada de impuestos o taxes está en pleno apogeo Los empleados del IRS nuevamente trabajaron las 24 horas del día Para brindar ayuda rápidamente a millones de estadounidenses Que luchan por hacer frente a esta pandemia histórica Dijo el Chuck Redding, quien es el comisionado del IRS Y también dijo Los pagos se entregarán automáticamente a los contribuyentes Incluso cuando el IRS continúe entregando reembolsos de impuestos regulares Es decir, de los taxes Instamos a las personas que visiten IRS.gov Para obtener los detalles más recientes sobre los pagos de estímulo Otras nuevas disposiciones de la ley tributaria Y actualizaciones de la temporada de impuestos Es decir, él está comentando con respecto al cheque Y también a los taxes de manera regular Ya estamos en esa temporada Y usted ya también puede ir viendo anuncios que dicen con respecto a ello Y todo lo que están entregando ya en devoluciones Entre otras de las cosas dicen Pues en general la mayoría de las personas O tendrán $1,400 y $1,400 Por cada uno de sus dependientes calificados Que reclamen en su declaración de impuestos Al igual que con los primeros pagos de impacto económico en el 2020 La mayoría de los estadounidenses recibirán su dinero Sin tener que hacer absolutamente nada Ya les dije yo en otro video Que ustedes no tienen que hacer relativamente nada Si ustedes pues con los impuestos que hizo anteriormente Con eso se van a basar Usted no necesita hacer sus impuestos Si con los impuestos de 2019 Usted califica para todas estas ayudas No se preocupe No tiene que correr por hacerlo Pero si usted aún Si tal vez perdió su trabajo a mediados del 2020 Tal vez si le sería recomendado hacerlo cuanto antes Ya que esta ayuda está empezando a salir Y dice La tercera ronda de pagos de impacto económico EIP3 Que se dice en siglas en inglés Se basará en la última declaración de impuestos Procesada del contribuyente de 2020 o 2019 Que es lo que yo le acabo de comentar Pero aquí se lo está leyendo directamente de la carta Que ellos compartieron Esto incluye a cualquier persona que se haya registrado Con éxito en línea En el IRS.gov Usando la herramienta non-filter de la agencia del año pasado O alternativamente presentó una declaración De impuestos simplificada especial al IRS Si el IRS ha recibido procesado La declaración de impuestos 2020 De un contribuyente La agencia en su lugar Hará el cálculo En base a esa declaración Pero seguramente si usted recibió el primero Si usted recibió el segundo Es casi seguro que va a estar recibiendo ese tercero Y no tiene nada de qué preocuparse En caso usted si no recibió ni el primero Ni el segundo Pero era porque usted tal vez Y uno de los motivos sería porque tal vez Usted estaba generando una cantidad alta de dinero En su trabajo Pero si de algún motivo Perdió el trabajo Tendría que hacerlo cuanto antes Los taxes para poder calificar Y si es que queda en ese rango Acá viene una parte sumamente importante Muchos me han estado preguntando también Qué sucede Con aquellos que están jubilados Ahí tengo personas que me preguntan constantemente Yo ya les he respondido Pero acá dicen directamente De la carta del IRS Se lo estoy leyendo Oigan muy bien Se lo estoy leyendo de la carta del IRS Y han dicho eso con respecto a jubilados Y otros casos Dicen ellos Además El IRS enviará automáticamente El tercer cheque de símbolo A las personas que no presentaron una declaración Oigan bien No presentaron una declaración Pero que reciben beneficios de jubilación Ahí está Van a recibirlo Y dice también Aquellos que sean sobrevivientes O que tengan discapacidad del seguro social También conocidos como SSDI Beneficios de jubilación ferroviaria Seguros de ingresos suplementar SSI por sus siglas inglés O beneficios de asuntos de veteranos Y bien Eso está ahí en esa carta Les repito yo Les voy a dejar ese link Ahí abajito en la descripción Para que usted también la pueda leer De manera detenida Y se la voy a estar compartiendo en español Para que sea más fácil también Sigue la carta diciendo algunas cosas Algunas de las cosas son Pues ellos también están recordando Que probablemente Si usted pues recibió un cheque Del primero Y recibió el segundo Recuerde que han habido cambios En cuanto a quienes van a recibirlo Si usted cierta Gana cierta cantidad de dinero Si son altas Probablemente esta vez No vaya a recibir el cheque O que no lo vaya a recibir De manera completa Completa Y pues eso es También lo están Ahí añadiendo en la carta Y eso lo dice Pues obviamente Cuando usted es una persona Independiente Contribuyente Individual O soltero Pues les repito Están anunciando ahí En esa carta De que si usted hace Hasta los 75 mil dólares No hay problema Va a recibir el cheque completo Si es de 75 mil A 80 mil Pues va solo Vas a recibir Una porción Del cheque Y si es superior A los 80 mil dólares Usted ya no va a estar Recibiendo nada Algo que yo ya Le he estado compartiendo En otros videos anteriores Pero ellos también Le están poniendo Esa carta Diciendo Que han habido cambios Al igual que con las parejas Si son los dos Contribuyentes Y lo hacen de manera Pues en conjunto No la pareja Los taxes También si hacen Hasta 150 mil dólares Van a estar recibiendo Esos cheques Completos En este caso 2 mil 800 Más los mil 400 Por cada uno De los dependientes Que usted tenga Y ahí Como les dije Al inicio del video Más o menos Unas cantidades Sumamente altas Esperemos que Bueno Si usted Tiene varios dependientes Probablemente Tenga posibilidad De recibir Esas cantidades Tan altas Y buenísimas noticias Obviamente Y si en caso De ese Contribuyentes Como pareja Pero Están entre los 150 A 160 mil dólares Eso lo va a recibir Una porción Del cheque No va a ser Los mil 400 Completos Por cada uno Además de ellos Si se pasan De los 160 mil Aquellos contribuyentes Como pareja Pues en ese caso No reciben Nada Y les repito Yo también ya se los había Aclarado En otro video Pero está en la carta Ahí Les voy a compartir El link Para en caso Usted lo quiera leer De manera Detenida Tiene algunas cositas Así que yo solo Le comenté Y le compartí Lo más interesante Ahí también Respondí a algunas De las preguntas Leyendo esta carta Que me han estado Haciendo en los comentarios Muchas veces Así que buenas noticias Ya están llegando Esos cheques Puede revisar su cuenta Si usted está esperando Un depósito directo Y avísenme ahí Si ya lo recibieron No me tiene que decir La cantidad Que usted está recibiendo Pero solo díganme Si yo ya lo recibí O todavía no Sería una alegría Sabía que ustedes Ya lo vayan recibiendo Así que eso Les tenía yo Para este video Es un gusto Tenerlos conmigo Una vez más Espero que disfruten De este fin de semana Mi nombre Pues Johan Milgar Si aún no se han suscrito Le invito a suscribirse Para que no se pierda Toda esta información En tendencia Y déjenme sus preguntas Sugerencias Comentarios abajitos Si les ha gustado el video Denle un like Compártalo Y nos estamos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al canal!